Pues sí, así es, tenemos moto nueva. Bueno, pues así es, tal y como veis en el título, tal y como veis en la miniatura, tenemos moto nueva en casa y estoy muy ilusionado y muy feliz. Y en el vídeo de hoy vamos a ir tú y yo viajando en el tiempo, viendo cómo conseguí esta moto, de dónde viene y cuál es su historia. Bueno, pues toda esta historia empezó una fría tarde de invierno de 1980. Nada, es coña, era verano y hacía un montón de calor. El caso, ya fuera de bromas, es que yo tenía mucha ilusión, me encapriché, sí, lo sé, me encapriché, de tener una nueva motillo. Como sabéis, y si no lo sabéis, pues yo he tenido varias motos y de 50 he tenido un montón de motos. El caso es que me volvió un poco el gusanillo, me volvió un poco el gusanillo, un poco nostálgico, he de reconocer, pero me volvió el gusanillo de tener una motillo. Y una vez que te entra este gusanillo, pues ya no lo puedes sacar, ya te autoengañas diciendo, bueno, la usaré para esto que me hace falta, la usaré para lo otro que me hace falta. Toda mentira. Así es que me puse a buscar como un loco. Dije, guau, ¿cuál me rentaría? ¿Cuál me apetece? ¿Qué motillo me puedo permitir? Que no se me vaya de madre. Y cogí el ordenador, la tablet, el móvil, todo lo que tuviera en mi mano, buscando y buscando y buscando alguna que me pudiera rentar, que me apeteciera, que fuera un proyecto que yo dijera, guau, este me motiva, quiero hacerle no sé qué, quiero hacerle no sé cuántos. Y me pasé varias semanas buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Así que unas noches antes de partir hacia el pueblo para pasar una mítica semanita de verano, se me encendió la bombilla, se me encendió completamente. Y recordé que un familiar cercano mío tenía una y yo pensaba que la tenía abandonada. Así que le llamé, contacté con él y me confirmó que sí, que aún la tenía. Así que quedamos en que como yo iba a ir en unos días al pueblo, pues una vez que llegara allí hablaríamos del tema. Y así fue, preparamos las maletas y todo lo que nos teníamos que llevar y nos fuimos para allá. Y una vez que ya estábamos allí, estuve hablando con él y me dijo que la moto había pasado por ciertas situaciones turbias, vamos a llamar. Y me dijo, la tengo ahí en una nave, vamos y le echas un vistazo. Aunque ya me había advertido, la moto lleva muchos años parada y la última vez que la arrancaron fue para robarla. Así es que, a saber cómo está. Y esto fue exactamente lo que nos encontramos al llegar allí. Esta moto yo la conocía desde que era bien pequeña y cuando la vi ahí parada y después de tanto tiempo, la verdad es que flipé. Eso sí, estaba bastante más sucia de como yo la recordaba. Nos pusimos a echarle un vistazo en general a la moto. El mítico. Ahí veis el tubo colgando, cogido de unas cuerdas. Y esto que pasó fue increíble. Abrimos la guanterita esta central y se ve que el ladrón el que la robó tenía todo eso lleno de tabaco y se lo olvidó ahí dentro. Increíble. Y después de echarle un vistazo general, intentamos arrancarla. Y después de tanto tiempo parada, sinceramente, muy pocas patadas le hicieron falta para arrancar de nuevo. A pesar de verla en este estado y después de tanto tiempo parada y con todo lo que le había pasado a mí, me motivaba un montón. Porque verla así e imaginarte todo lo que le puedes hacer es lo que da la vida. Así que después de decidir oficialmente que me la iba a quedar, teníamos que volver a Valencia. ¿Y cómo íbamos a volver con la moto? Si obviamente yo me la quería traer para empezar ya mismo con ella. Pues me tocó irme hasta Cáceres, a más o menos una horita y media de donde está mi pueblo, a alquilar una furgoneta para traérmela de vuelta a Valencia. Bueno chavales, pues ya estoy encima de la furgoneta. Aquí veis, dirección ya del pueblo para cargar la bicha. ¡Vamos, bro! Bueno, pues esta es la furgonetilla que he pillado. Chavales, nos subimos todos en la canguneta. ¡Vamos en la canguneta, tío! Nada, morro del Clio RS, son cositas, tío. Llantas Stylis, son cosas, bro, son cosas. Al tener ya la furgoneta en mi poder, el siguiente paso era ir donde estaba la moto en la nave y cargar. Vale, espérate y ahora tendrás que girar. Dale, dale, hermano, yo estoy aguantando en el campo. No toca todavía. No toca? No. Ahí está. Es que está en el tubo. Espera, que puedo ponerla ahora. No, es que estaba pegando el tubo. Ahí. Ahora sí. Y ahora sujetarla bien ahí y no le deis tanta muestra. Ahí está con el escape y todo. Sí, sí, ahí. Ponen esto allí, porque esto da igual. Sí, eso da igual. ¿Lo engancho? Sí, enganchala ahí y te enchala de aquí para allá. Claro, vete. ¿A dónde iba a volcar? ¿A dónde iba a volcar? Ya tenemos. Repartidor... De sonrisas e ilusiones, chavales. Ese soy yo. ¡Ah! Joder, perra, tío. La mosca esa. Vámonos. Vámonos con la resineta, tío. Vamos con la canguneta, tío. Con la canguneta. Dirección felicidad, tío. Ahora. Claro, vamos a tener que ser suaves, ¿eh? Y a la mañana siguiente, ya muy tempranito, mi hermano y yo nos levantamos bastante tempranito, la verdad. Y ya con la furgoneta toda cargada, con todos los trastos listos, emprendimos el viaje de vuelta. Buenos días por la mañana, estamos a bordo de la canguneta de nuevo, para ya volver hacia Valencia. Es bastante prontito, las siete y media por ahí, más o menos. Nada, nos espera un viaje un poquillo largo, unas seis horitas, siete por ahí. Y cuando lleguemos, descargamos cositas, chavales. ¡Vamos! Bueno, hemos parado aquí a tomar algo, a descansar un poquillo. Atención, atención al embutido, bro. Asómate. ¿Qué te quedas, crazy? Maquinón, tío. Vamos a comer algo, va, que estamos desmayados. Y una vez que llegamos a Valencia, descargamos la bicha por fin. Aguanta de adelante. Aguanta de adelante. Vamos. Un poco de fotón en el aire, ¿eh? Después de unos días ya instalados en Valencia, fui a hacer todo el papeleo, cambio de nombre y todo eso. Mi idea era coger la bicicleta, pero la verdad es que hacía un día de mierda. Mi idea principal era, bueno, voy a la papelería, hago unas fotocopias del DNI y todo eso, hago el cambio de nombre y luego me voy a grabar. Pero como veis, estaba lloviendo y hacía un día horrible. Así es que me tuve que esperar hasta el día siguiente. Y bueno, ahora sí, después de que conozcáis toda su historia, ya sabéis cómo la tengo, por qué la tengo y tal, os presento mi nueva Yamaha Aerox. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, como habéis visto durante todo el vídeo, es una Yamaha Aerox edición Laguna Seca de 2006. Ahora que el tiempo ha parado un poco de llover y me ha dado un pelín de tregua, me voy a dar prisa en enseñárosla porque parece que va a volver a llover en cero coma y me va a pillar aquí en mitad de la calle. Vale, pues aquí tenemos la nueva Bicha. La verdad es que la cámara no se aprecia tanto, pero bueno, como ya habéis visto en otras tomas, está muy sucia, muy, muy sucia. Empezando por toda esta parte, mira, me acerco para que lo veáis bien, bien a detalle. Esto en teoría blanco, ¿eh, chavales? Y bueno, ahí veis toda la careta, el faro, toda la parte interior, las llantas, aquí telarañas que aún no han desaparecido. Después de todo el trayecto y todo, telarañas que aún no han desaparecido. Todo el interior, como veis, y toda la parte del cárter, la rueda de atrás, todo el paso de rueda. O sea, esto son placas de barro, o sea, que esto, madre mía. Y ahí el escape colgando, no está enganchado ni siquiera de la boca del cilindro. Y a ver, que esté así es normal, es una moto que ha estado abandonada y después de que la robaran y todo eso, pues es normal, que se deja ahí parada y te da un poco igual. Esta moto la usaba un familiar cercano mío, durante un tiempo la usó mucho, la compró nueva de concesionario y todo. Pero luego, al cabo del tiempo, la dejó parada en el garaje. Al cabo de mucho tiempo, la moto parada, entraron a su casa a robar y se la llevaron. Y a los pocos días la encontraron por ahí tirada. A partir de ahí, la moto la devolvieron a la nave donde la habéis visto y ya se quedó ahí parada hasta que he llegado yo para rescatarla. Pero como el ladrón no la tuvo demasiado tiempo, pues el estado en general no ha decaído demasiado. Entonces, tiene sus rayitas, sus rascones y sus cosillas, pero en general está más o menos como la dejaron. Y me preguntaréis, ¿por qué la tienes ahí apoyada y no la tienes ahí en mitad de la calle para hacerle las épicas? Pues tío, porque no tiene pata de apoyo, entonces me toca apoyarla con el manillar por ahí, lo que hay tío. Y bueno, yendo al grano, la moto le hace falta un montón de cosas, pasar la ITV y montar muchas piezas y tal, pero de eso me voy a encargar yo. ¿Y cuál es mi idea con la moto? Pues la voy a dejar nuevecita. La voy a dejar nuevecita, voy a hacer un montón de vídeos para el canal porque tengo un montón de piezas ya en casa, porque ya con el ansia no he podido y ya tengo un montón de piezas en casa. Así es que no os preocupéis que lo vais a ver todo, tengo unas ganas brutales, vais a ver cómo va a quedar espectacular. Para mí esta es la estética más bonita que hay de serie, la de Laguna Seca, en honor a la moto aquella mítica de carreras que es preciosa. Y bueno, modificaciones se le van a hacer a la estética, no os preocupéis. Para empezar, la vamos a limpiar entera, pero no una limpieza normalizada, no, la vamos a dejar espectacularmente nueva. Porque realmente, como digo, no se aprecia muy bien en la cámara, pero la moto está realmente sucia. Bueno, ya sabéis, muchos años parada y eso pues se nota, se nota bastante la verdad. Aunque un punto muy, muy, muy a favor es que tiene 8.000 kilómetros, nuevecita. Y sí, sé que esto lleva mucha faena y muchas horas por delante y me quedan muchas horas por delante para dejarla como yo quiero que esté. Y confiad en mí que esto va a dar un cambio espectacular. Y si no confiáis, pues bueno, esperaros unos vídeos y lo comprobaréis. Es que vais a flipar con el proyecto de la Eros, es que vais a flipar, os lo digo. Bueno, ya no me pongo más pesado, os va a molar un montón este proyecto. Yo tengo una ilusión que te cagas, una motillo de 50 nueva se va a quedar la más insana. Ya sabéis que yo, otra cosa no, pero creo que buen gusto tengo y le vamos a dar una caña espectacular. Así que sin más, me despido aquí con la nueva bicha. Así es que nada, espero que os haya molado mucho este vídeo, que os haya hecho un pelín de ilusión, por mí aunque sea, que os haya hecho un pelín de ilusión. Y os espero en los siguientes vídeos que me voy a poner ya en estos días a grabar. Así es que nada, me despido ya porque además ha sido decir que ya voy a acabar el vídeo y han enchufado una radial o algo así. Espero que os haya molado mucho el vídeo y estoy seguro que os va a encantar o va a flipar. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.